y voy de parrilla no voy con huevo, ni nada, ni nada se va mandando muy rápido se va más ligero bueno, yo los parceros me están esperando las malas la de noche vale, vale marido sacale papi me alasa yo bueno, bienvenidos a un novio para el canal hoy estamos acá en una bomba hoy va a ser una noche una chimba una noche una chimba les voy a contar para dónde vamos y ya les cuento lo que me acabo de pasar ay pillen pues estamos acá en la estación de gasolina de doler resto esperando al carro me hicieron a que me acabo de pasar resulta que venía con el parcero él me traía de parrillero ya veníamos acá en fletados porque supuestamente estaba acá el parcero de la camioneta con el que nos vamos a ir y llegué acá en la estación justo y se me quedaron las llaves yo no tengo las mismas llaves las mismas llaves del switch son diferentes a las del tanque y dejé las llaves del tanque al parcero le tocó salir e irme a traerlas no hay de otra entonces si nos acude pasar esa y estoy acá solín solín es el que me pasan los carros y me voy a esperar esperar y apenas lleguen todos ya les muestro la re buena hey bella ya cuando llegaron todos los personajes no sé acá no se conoce para medallar ya está correcto un AKM un AKM huevón hey mira por ahí hay un pinchao dile cuando el pincha va allá el fondo un parcero también un parcero también hey no ya me tiene preocupado este man ahí huevón voy a llegar vamos a llegar a ver qué pasó porque estoy parqueado chau hola 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 ¿qué pasó? ¿sabes qué? se están desamarrando esos rayos re feo huevón ¿se están qué? los rayos están sueltos man están muy sueltos pero nada nada me pensé que me había pinchao no nada si me traje la cara ¿por qué viene sudando paja? huevón 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 yo por eso no la quería traer a ellos porque yo sabía que ay huevón la cara las indirectas ahí no paja huevón 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 mi cumpleaños mañana y él no me quería dejarme la medianoche tan bello buen novio hey te quiero ir la nena a la maté muy bonita como vamos a echarle 15 loquitas para ir y ya no me aguanto más para decirles esta noche vamos para Viterbo Viterbo queda más lejos que la Virginia un poquitico más lejos más adentro candeleo los piques de Viterbo eso es una chimba una cosa de locos así que vamos a ver cómo es la vuelta es primera vez que voy así que muy pendiente listo ay que todo el parque un espada a fuego mira el torre el torre ay la familia que puta tan lento que puta tan lento ay ay no pano venga venga que ya nos llevamos a él a 08 así está cuando uno llega a él el partido sale cada vez así así que ya apenas estemos allá después de 20 horas mentira no yo creo que por ahí 40 minutos nos demoramos de acá allá llegamos está re bueno no pa esta la funciona vamos allá vamos ña ya está en la冬Conf ponga ponga desciones zeggen lo que sigue jajaja jajaja una eternidad más tarde y bueno acabamos de llegar un par se simba siempre venía huevos acá es una chimba al venir pues las partes son muy melas vamos a buscar en donde parcharnos y ya les muestro parts y ah 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 ¡No! ¡Uy! ¡Oye! Fui por la instancia Me da como en el carro, Carlos ¡Macho le puede usar el track, güey! ¡La freírme! ¡Muy bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ya me di unos rocesitos! ¡Uy! ¡No! ¡Hace por acá mi chimpas, parce! ¡Ya me di los roces! ¡Eh! ¡Ya piqué un rato! ¡Vamos a ver si de pronto me animo y me meto a correr! ¡Vamos a ver cómo es la chicha para correr, huevos! ¡Háblalo Aragán! ¡Háblalo Aragán! ¡Youtube! ¡Aquí son los youtubers! ¡Skoda Raider! ¡Dios me lo bendiga corriendo hermanito! ¡No! ¡Pues si me vas a tirar una curva de allí! ¡Sí! ¡Skoda Raider! ¡Skoda Raider! ¡Skoda Raider! ¡Uy! ¡Háblalo Aragán! ¡Toca Raider! ¡Aclavamos! ¡Mira las camionetas! ¡Ey! ¡Ito es el ticket de moto! ¡Sí, sí! ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho acá? ¡Tenemos la cámara! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!